Ah, los de las cústex. Sí. Cito a las diez con veintiún minutos vamos por iniciar la sesión número setenta y dos de la Comisión de Desarrollo Humano y Hidroes Públicas. Adelante, regular a Rosalina, ¿nos vas a hacer a favor de verificar el correspondiente? Claro, presidente de Jesús Navarro González. Presente. Susana Jaime Mercado. Ausente, justificada. Claro. Rosalía Reynoso, presente. A ver, seguí, deseado. Manuel, Francisco Javier Hernández, Hernández, Norberto de Negación Míguez, Enrique Alejandro González Álvarez. Gracias, presidente. Correcto. ¿Tiene usted el voto para dar inicio a esta comisión, señor presidente? Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces, pues, gracias por asistir a esta convocatoria de la comisión y decirles que voy a presentar el punto número cuatro, que es el siguiente, es el desarrollo habitacional denominado San José de Garza, que ya conocemos porque ya hemos autorizado en ayuntamiento otros puntos del proceso de este desarrollo. en este caso es la solicitud es para manejar como régimen de condominios duplex, que ya habíamos hecho este trámite en la primera etapa, ahora es la etapa número dos, y pues nos está solicitando ese mismo paso, ese mismo trámite, que es la constitución de régimen de condominios duplex en los lotes, la etapa dos, el desarrollo habitacional denominado San José de Garza, en la delegación de San José de Garza, en la calle San José de Garza. Ajá. Sí. Cerca del templo de San José, ¿no? Cerca del templo de San José. Así es. Junto a el día, el 19 de marzo. Ahí van para inaugurar ese día, el día de San José. Entonces nos está presentando, exactamente, ese día es el cuarto de listo. Del cuarto de listo. Ahí nos están presentando sus comprobantes de pagos, de los procesos que debe de llevar y el dictamen de la evacuación de la lesión, nos dice que no tiene inconveniente que se someta a consideración por parte de este régimen de condominios duplex, de este cuerpo. ¿Para ser ricas en una rica normal, o sea, más para compartir la pared media media? No, más para compartir todo el año. ¿Quién es como propietario de todo el año? Bueno, ya venido. ¿Me da lo que está? Es un equipo, la ley lo permite, y a lo mejor no es más conveniente todo. O sea, yo voy a hacer esto, y a la vez de ese. Más bien, de este, son dos. Sí, ya son dos. O sea, de este, igual es bueno, yo, como orienta ahí, un costeo que ya no para ciento, o sea, es la doctora. Pero es un logre de doscientos setenta y tantos. Doscientos setenta y dos. Sí, por eso me dice el sujeto. Cada duele fue un poco. Ese conteo es el día de vivir. ¿Qué? Que reciban los efectos de frente, en estos casos. ¿Cuál es la política de eso? ¿Aprovechar espacio? ¿Cómo dejarlo ir? No. La cosa es que tú hiciste los dos muy grandes, que a lo mejor nadie te va a pagar todo, pero alguien sí te puede pagar la mitad. Y yo te pago la mitad, pero soy un medio también de este, quien con propiedad. Si quiero vender, vendemos los dos. Si yo quiero vender, yo no quiero. Tengo derecho al tanto. Digo, pues eso es el régimen. Porque al final de cuentas, ahí van a ser rocas para los compradores, porque aquí no están los representados de las sociedades. Ya no salgo para... Y menos el servicio. ¿Cómo pueden...? Ahí hay muchísimo más de donde te pesta. Y menos cuando me lo tengo. Pero ¿sabes qué? Es que no tienes de esto más... Los niños sí están acostumbrados a eso. Eso, más que tenidos. En Estados Unidos, que Pancho no deja mentir, es muy común las duplexes, que son como edificios con siete y ocho desfartanomitos. Una escalera al centro y ahí cada vez... Y ahí vive el paisa. O sea, a lo mejor de ahí lo que mueve. Que muchos de los países vienen en ese esquema. Sí. En el edificio de siete, dos estas citas. La vecindad. ¿Es una vez o no? 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 Sí. Si tú puedes que... No hay escalera, si tú lleves abajo, tienes escalera, y ahí, puedes escalera. sí. Así que están en seis, tres. hay tranchamientos. ¿Dónde tienes ese tipo de... ¿Cuál no vas? Porque son un cartelcito, como una traga, donde, como decíamos, la carne asada, lo mismo ahí. Ah, sí. ¿Sabes? O sea, la carne asada y bajamos, y damos el otro, eso estaba chido. Sí, sí. Si es lo que quieres. Y a partir de la otra vez. La primera etapa. Sí, la primera etapa ya utilizamos en régimen de condominio. Entonces, ¿Este es la totalidad? Estos son los electrónicos. Ahorita es esta... El pata no tratan bien. Así es. Ahora utilizamos la primera etapa. Ahorita es esta, y esta, no sé si viene en una tercera y cuarta, o nada más. Va. Pero son estos siete avances, que serían 14. Ok. Entonces, los metemos a la fundación. Por favor. Muchas gracias. Gracias. El espectáculo va en plan. Y tengo mi laboral de dictamen, igual se los puedo pasar. No te lo ves. Ah, caramba. Pero aquí, la torcilla está. No tengo indicación. Podría estar allá. No te lo ves. ¿Se da aquí, Cheli? ¿No va a estar acá, Cheli? No, la mano ha hecho nada. No está. No te lo ves. No te lo ves. No te lo ves. No te lo ves. Es un error, de... del nombre legal. Aquí el error se debe de la solicitud, de la solicitancia. Sí. Así es. No es de... Desde que nos llegan, nosotros tomamos, para la... Nosotros, cuando nos llegan las solicitudes, tomamos las solicitudes, tomamos las solicitudes, las solicitudes. Así es. Sí, sí, sí. ¿Quién era lo que decía? Las solicitudes. A ver. Por lo tanto, entonces... Muchos países, pero en la... ¿Quién es cierto? Por lo tanto, entonces... ¿Ande? Es como... ¿Cómo qué? ¿La picaría? Claro. Sí, esa es una declaración. Sí, sí. Las dos palabras no son mucho. Es simplemente... Lo que hacen. Lo que hacen. Por lo tanto. Entonces... No obstante. No obstante. No obstante. Perfecto. Un mensaje. No obstante. No obstante. No obstante. Pero, si. Sí. Sí. Ya. La encabraza es cambiar de él, No va. Dejese. 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 Sí, este... Nosotros no se autorizan en San Rioja. Ahí están cargando. Y... Este... pero el nombre legal que navegamos con Maribaldas es un patito y el nombre legal sería Invalidia de Navarro de Auto S.A.S.B. que como en otras ocasiones ha habido un error pero es porque así nos llega la suerte de la petición y ahora quiere descriturar entonces dice no, pero no tiene que ser el nombre de Mario y todo eso es la norma de aquí no, pues de movilidad está cuando estaba en una especie de razones que no entonces, eso no es necesario, pero no es necesario y igual es, y ojalá, y nos vamos a aplicar a un poco ahí del ambiente también que llega, si hablábamos, a un poquito de la ciudad ahí para, ahí, esta terminada esta tercera no, para ir a la iglesia y se debe por el punto de vista Gracias. ¿Pero me llamó mucho la atención? Sí. Yo sentía así como de, ah, no, ¿por qué no hago por esto? Ah, pues ahorita. Chido. Basta. ¿Prasana? ¿Prasana? Sí, no, pues no tiene mucho que hablar. Y nomás hay que guardar las ventas y mañana va a haber algún problema. No sabemos, trae que la sociedad, etc. ¿Tres, trae? Y traigo dos, 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 dos. Que son muy rápidos. Uno es, este, ya platicé yo con Cherry. Desde que fuimos a checar las obras, ¿se acuerdan de que hablamos de los retornos? Sí. Marca y Miserito. Entonces, hablando yo con Adolfo, porque él le tiene que pasar el proyecto a la consultora. Para que los ejecuten y dicen, no, es que no se lo autorizó. Y le dije, ¿cómo que no se lo autorizó? O sea, nos hago extensivo para que, este, sea de su conocimiento que él le había entendido y no se lo autorizó. Le dije, no, pues, se estábamos a ver físicamente. Tú no llevaste el proyecto, por Dios. Entonces, en honor para que sepan, estoy moviendo eso y le dije. ¿Y qué quedó? ¿Cuál es el retornos? Pues, creamos que sí vamos a eliminar los retornos y, este, habilitarlos. Como lo representaron, ¿no? Como lo representaron. ¿Se acuerdan que...? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, pues, estábamos en el proyecto. Y, claro, se va a ponerlo en el poquito y ya me saldría a esos los posos. Pues, a lo largo de uno le digo, oye, ¿qué ha pasado con el proyecto? Ya lo interraste. Pues, es que, no, no. Pues, pero, es que, ¡no, no! Entonces, para que estuvimos, le lo mandamos a hacer y luego, a una reunión y luego, a ver, a qué sacar. Entonces, nada más para que sepan que... Oye, y si, lo echamos a que cheve como transicletir con dudas públicas, ya se solucionó los ingresos y se sentaban, el fin de semana pasado a mi molesta. ¿Con el colegio? Sí, sí, el colegio. Por lo tanto, el colegio se suspendió clases, ¿no? ¿Suspendió? Bueno, yo no sé si sea de algo que lo suspendió. A mí unas personas me han hablado y yo les comenté esto. Yo les digo, yo no sé qué acuerdos tengan o por qué los directores de la comunidad promovieron que no hubiera clases si yo me iba a colegio caminando. Entonces, yo creo que la gente se puede ganar un punto y caminar un pedacito y yo creo que no pasa nada. No sé por qué tiene que llegar el vehículo a la puerta. ¿Qué pasó ahí? Digo, es porque también es bueno tener información todo, ¿no? Porque el vamo ya es su parte del mitote. Déjame la cámara. A mí me llamaban cuando todos los que se van a ver el siguiente cabrón y nuestro macho que aumenta, el tono tapa todos sus puestos y ya no puede superar por esa. Entonces, me dijeron a llamar y en ese momento desde el marco Augusta, pues se sabía, el triunfo de este lado, el marco David, también dice dos puestos y ya no puede superar por el caso. Se supone que era terminar el primer cabrón y estamos hablando para luego que se acerque a otro, pero hay que lograr el otro, porque ya nos acercamos a los que vivimos de este lado, estamos en comunicación, las empresas todos estamos movilizando. El colegio no está movilizando, la madre me está llamando, me está llamando a llamar a esa camilla del consejo directivo, le digo, ¿qué hago? No, ahorita no se me bruto, porque así hacía un ciclado, porque le llamo también al licenciado Solano y me dice, ahorita voy a venir, me mando para ver cómo va a estar todo esto. Este, va a mandar a alguien, te va a David y va a estar dos puestos, entonces, ya va, y va este otro, no, Chávez no es musical, que se ha llegado a las sombras, así que el sabor mismo. Y va a estar dos puestos, entiendo, la clínica. Y va también, voy también yo, junto con Solano, me la organizo mismo cada vez, porque a mí me sentía a millán, entonces, fuimos, y la primera solución fue, al estar a dos laterales, y estar todo lo que estaba ahí tomando, pues el carro, limpiar, limpiar, entonces era, entrar por todo el lateral, cuando usted va a ser agradecido, entrar por el lateral, y llegarán a estar todo esto. Y para eso ahí, empezaron, al estar, pues exactamente para lo de los, los de los procesos de examen, los procesos de la reforma de examen, y, entonces, así va a quedar. Me llama Antía nuevamente, el padre de la familia junto con la madre, para comentarme que había tenido más acercamiento, cuando se estaba confisando, pues, y les habilitó por una entrada, por la corocha, traigo por la caratera, ¿me chiscó? Sí, 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 por la caratera. ¿Por la cañada? Entonces, ya queda así, déjame, ¿Una lateral por arriba, o la de llagorica? Igual cambio, ¿una lateral? Así, y les habilitó, aquí lo traigo como un peón. Yo creo que yo creo que hace una semana, pues, estaba en la parte de hoy. Y, entonces, ahí fue, 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 ¿por la colonia? No, no tuve que ir a casa, ya, en un gasto para juntar, pero, no, no se ha ido la zona, alguien que no conoce, entonces, no se quiere. Entonces, mira, yo no quiero acercar a la empresa, yo creo que la empresa sí debe haber comunicado viabilidad de tránsito antes de cualquier maniobra. No, después, sí. No me quiero justificar, quiero ponerme unos zapatos nada más de la empresa. Ah, pues, ya acabé, tengo tiempo y hora, no me puedo retrasar, ya tengo la máquina de su espada, ábrelo. Para no perder el tiempo. Eso fue, pero sí. Eso fue, porque yo le dije, oye, pero no, ¿cómo se te ocurre a solucionarte esa visada? Imagínate todo lo que nos estás publicando, a todos los que me hemos estado, a la gente, a los que nos ponen a la red, es que no se vale, porque tú tomaste la decisión. Ahorita la gente está mal, pero, bueno, aquí está bonito, vas a ver. Todo el que no se puede perder, sí, todo el que no se puede perder. Es una indicación, nos la llamamos nosotros. De acuerdo a la cámara, digo, es que tú debes de ver el salón, de acuerdo a la familia, ¿casi te vas a ver, descambulcaste todo lo que no se puede perder. Si, son dos manos. Todo el recorralo de mi mamá. No, 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 tú saben que hay que ir a hacer, a ver, la cámara se puede perder. Ahorita estamos con eso, se acaban de autorizar eso, hubo una menina, un arte ayer, también más por atrás. Yo no puedo dejarlo, porque no es por la pantalla, pero no es por atrás. Yo no voy a estar porque tengo que estar en el tiempo, pero la normalidad se estuvo en contra de la familia, en contra de la vaca, en contra de la vaca, en contra de la vaca, en contra de las instalaciones de los médicos, hay vacas y las vuelvas a la vaca y vuelvas a subir a salir a la vaca. Eso fue lo que nos quedaron. Le hiciste una bechita de ahí al colegio Morelos. Entonces ya quedaron, ahorita están contentos con la vaca porque ya les habíamos. ¿Sustendieron o no lo suspendieron? No, no se entendieron. No se entendieron. No, no se entendieron. No, no se entendieron. No se entendieron. Yo soy capaz de que Susy Martín y Claudia Padilla, que están ahí en la mesa directiva del Padre Tomé, y no me dijeron nada. Me llamaron para decirle, ayudamos porque ya vamos a su público, no nos contestan, a que en mi zona no pueden llegar. Y sí, habíamos sido un problema, o sea, no podíamos saber por qué. La gente entraba, normal. Pero ellos acá, junto a la boleta, cerraron el carril, los presentes de casa. Para lo más que no vamos a salir. La gente entraba, y por ahí mismo ya salió, se amontaba con chicasanas. Se molestó todo porque le dije, en ese momento yo le dije, solicitarlo, a ver. ¿Estamos poniendo que le queramos entrar y salir aquí para la boleta? No. Pero yo le dije, bien sencillo. Quítame esto. Lo que tienen tapado con unos signos de aire. Lo quitamos. En ese último, lo que nos bajamos, se lo quitamos. Para que yo viera, salga. Me ayuda. Se les tocó más rápido, y sí les dije. ¿Dónde está donde crearon? ¿Dónde no pueden entrar? Los pusimos cuando nos robaron bien. En una o otra parte, los dos, desde el carácter y de acá, me lo robaron. Te lo juro que no se robaron bien. Es que no fue mucho. O sea, si me encuentras por ahí robando, les dije, les digo por qué, porque yo pasé por aquí la mañana y no está. Esto es lo que hago de su rica. Pero es que le mando un de fútbol a salir en el lugar realizado y caminar tránsito, que esa me tiene que ser el de los comer. Y sin embargo, no voy a ir. O sea, se le farán todo por eso. ¿Qué gracias es que voy a poner en el diario? La pucha no nos ha hecho, pero bueno. Ahorita estamos ya atrás. Para el colegio de este colegio, las cosas son las empresas, tienen que ver sus ciencias, ¿cantitán? Claro, como... ¿Estapeta? ¿O? ¿Estapeta? 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 Es un colegio más abajo. Yo veo como escarmando. ¡Ay! Ya me he llegado chile. La realidad, va así como aparece ese rápido en el Facebook... ...es un para... ...es un para... ...y entonces ya vimos por qué gobierno vio la calidad... ...por hacerle el pavo a Ténex, porque va a meter la fibra óptica. Yo pasé caminando por ahí, y yo entré en el piso que dice fibra óptica Tenex, y ya empezamos varios ahí, pero la fibra óptica ya estaba, que existe. ¿Qué? 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 ¿Por eso se creó? Ah, oh, bien. Sí, pero sí, pero sí, pero sí. ¿Cómo vamos a que están teniendo? Sí, yo tengo papel a la gente, yo no tengo que decir que lo voy a hacer. ¿Y? ¿El moral de siempre? ¿Vos sabes? ¿Es cierto? ¿No manda la palabra? ¿No manda la palabra? Es más, no manda la palabra. Es más, no llevo 200 años, pero si no le entregas el primero de diciembre, no te pago, en la última explicación. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Qué reportes significa? Gracias. Muy bien, la organización. Gracias. Y el... No mando el correo, yo mando. Me lo mando. Gracias. ¿Y el otro? Ah, y el otro es el... El asunto de Javier Gáez, entre los terrenos, los lotes, los seis lotes, que íbamos a permutar allá en... ¿Adobes? Ah, sí. Que los tomó la DC. ¿Los dos? Pero, si ustedes recuerdan, no teníamos ni abanubos, ni teníamos este... Un dictamen de parte de sindicatura con la propuesta. Entonces, ya tengo que ver si se desacredió. Eh, lo aprobamos, pero lo que te pongo que estaban mal los lotes. ¿Vas a hacer modificación al acuerdo? No, no lo ha presentado. Ah, lo desacredido. Eh, normal lo presenté aquí a la comisión, lo desacredido. Sí. O sea, le hacemos un dictamen nuevo, firmamos un dictamen nuevo, ya con los datos que están mal. Sí, los lotes estaban mal, y la superficie también estaba mal. Entonces, por eso lo desacredido. Y finalmente tengo los lotes correctos, ya con sus datos. Y ahí van a metro por metro, porque están prácticamente juntos, justo metro por metro. Ajá. Eh, de todo mundo les veo, bueno, les traigo esta explicación de cada uno de los lotes. Y, este... El acuerdo tomado de sindicatura con el interesado, que dice... Eh, una vez conocido el valor que se propone al ciudadano Ramiro Valle celebrar una pregunta del terreno, por una superficie de mil ocho punto treinta y cinco, que es el que nosotros le hallamos. Eh, de los cuales se desprenden de una propiedad del municipio ubicada en la calle Las Honduras y calle La Hacienda, en el reglamento Pespa, los caminos de Lídera o Estrada. Y es cuatro caminos. De esta ciudad, dicha propiedad del municipio cuenta con una superficie de ocho mil setecientos ochenta y siete punto sesenta y nueve, según escritura. Entonces, este... Dice, el inmueble ofrecido, como permuta, es de mayor superficie que el predio que sufrió la afectación, debido a que es una donación municipal de presupuesto de su ubicación. Y dicho inmueble no cuenta con los servicios. Esa es la diferencia. ¿Usted nos da cuánto? Porque los lotes que este... D ya tienen los servicios. Y el del municipio no. Ahorita les digo la cantidad. Proponiendo de cada parte ser responsable del pago de las estructuras públicas correspondientes y así mismo será necesario que el departamento de organización y desarrollo urbano lleve a cabo la subdivisión del pago. Bien. Y ahí nos van la superficie de los seis lotes. Entonces, cada lote es de ciento... Son veintiocho metros cada uno. Y cuesta mil ochocientos pesos el metro cuadrado. ¿Qué? ¿Verdad? De... De... De segunda valor. ¿Cuánto? Mil ochocientos centenarios. ¿Un ochocientos mil metro? Sí, también. Sí. Sí, también. La propuesta es de 166 mil y cuatrocientos pesos por metro. ¿No hicimos un terapia? Por loque. Por loque, perdón. Sí, en la málaga. Sí, en la málaga. No, ok. Y cuenta con los servicios, agua potable, el retoma domiciliaria, descarga de la málaga ordenacional, eléctrica, la málaga, la málaga, la málaga, la málaga y la málaga, la málaga y la málaga. Y pavimento de enterrado en mal estado. Es el medio. Es el medio, no. Es lo que hay. ¿Es el medio, no? ¿Por la educación? ¿Por la educación? No, el operador vio, no. Es una persona inundada. Sí, claro. Es más, esas rodillas, esas rodillas se montan. Ok. No. Pero yo casi te garantizo que si vas a preguntar a cualquier dueño del otro país, no te lo deje. No te lo deje, no te lo deje. ¿Por qué? Porque ya hay mucha estipulación como de las rodillas y todo eso es la que sí. ¿Y el auto que le estamos preguntando a los otros? Por eso. Sí me pregúntalo, eh? Sí me pregúntalo. Como en el nombre de una rodilla. Empre bien. La diferencia es que este no tiene servicios Pero nosotros le damos más metros Porque tenemos otra justificación Es que no tiene servicios Él nos da menos A valor igual Pero ya no tiene servicios Son cindoplas De 176 mil ¿Cómo que es? 6 toques 376 mil 400 Cada gote 176 pesos No, es que no caba en metros Son de 98 metros 6 A ver, 98 Mira, son 588 metros cuadrados 588 metros cuadrados Se las voy a decir Y nosotros estamos dando 1.840 ¿A qué tanto? 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 Eso donde nos no podemos? ¿A qué tanto le damos más? ¿A qué tanto le contágen más? ¿A qué tanto le damos? Eso es lo que le da un enorme servicio A ver, mira ¿Eso es un proyecto en lo que se dedica a los acatamientos? Sí. A lo mejor en lo que dice. Mira, aquí, obviamente, son casi la mitad de metros. Ah, más. Un poco menos de... Ya, sí, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué para vos aquí? No, no. Eso es un tema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A vos te preguntaba yo si es un proyecto en lo que se llama. Sí, no, 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 no. Sí, no, 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 no. Va, va. Entonces, ¿lo votamos? Sí, sí. No, muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.